Mucho temor en escribir. Me decidí terminarlo porque me parecía una falta de gratitud a mis padres y abuelos no escribir sus historias. Por suerte, me han llamado muchísima gente que sabe, adicta a la lectura, para felicitarme por lo amenos y lo interesante que es el libro. El abuelo era molinero, de un molino que molía trigo, avena, centeno y maíz. Y bueno, se embarcan y estando en el hotel de inmigrantes, el gobernador Lanús se dirige al hotel de inmigrantes, que si hay colonos polacos ucranios, que él los quería en misiones. Que había hecho la primera subdivisión de 40.000 hectáreas que marcaba a Apóstoles, San José, Tres Capones, Azara, Azara y Tres Capones. Superficie que después fue ampliando. Mi abuelo buscaba insistentemente, eligió el predio donde está actualmente la cachuera porque tenía un arroyo y él quería aprovecharlo hidráulicamente. Con mi padre, que a los 16, a los 14 años, fue a aprender de herrero en un taller de apóstoles, de un señor Palaszewski, que era de la nobleza polaca. Aprendió herrería y bueno, fue una mano importante para el abuelo. Y construyeron el primer molinito que molía 50 kilos por hora de maíz, solo para maíz. Ellos cultivaban rigo y maíz, fundamentalmente. Como no concurrieron a Posadas a vender en su producción por la muerte de la abuela, la enfermedad de la abuela. Ya cuando fueron, la plaza de Posadas estaba saturada y no podían vender el producto. Lo dejaron en consignación en una casa Castiglione y como anticipo de lo que le iban a cobrar si vendían, trajeron una bolsa de sal para el ganado y un cuero de vaca resecado. Le propuso, hijo, no quiero que sufras todo lo que padecí yo. Vendamos todo y vayamos a Estados Unidos. Bueno, mi padre ahí tomó conciencia de que no era solo el hijo, sino que tenía que ser el protector de su padre. Bueno, cuando le propusieron a mi madre y a la abuela materna vender todo, mi madre no se opuso. Y la madre de ella también. Le dijeron, no, acá estamos bien, tenemos alimento, hemos progresado, tenían bastante ganado ya, bastante ganado para una propiedad que era de 83 hectáreas, que es donde está la cachuera. Y la abuela propuso, ¿por qué? En lugar de vender todo e iniciar una aventura, ¿por qué no se van a Buenos Aires a trabajar y ganar dinero para los pasajes? Esto acontecía en 1914. Y los dos consiguieron trabajo. Papá trabajaba en un taller, como herrero. Pero volviendo, siempre pasaba por un taller a donde había un torno alemán. Y se paraba en la puerta a mirar el trabajo que hacía este torno. El alemán, el nombre era Otto, intimó con papá y le hizo pasar para que observara de cerca y después le enseñó cómo funcionaba. cómo funcionaba. Y cuando regresaba a Misiones, le regaló tres fresas de acero, porque papá decía que iba a hacer un torno. Entonces le regaló tres fresas de acero para su torno. Volvieron a Misiones. Este... Y papá se las... quedó con la obsesión de fabricar el torno. Así que ese viaje fue importante en ese aspecto. Y construyó un primer torno de madera, de madera dura. Que él... Yo no lo conocí, pero él me explicaba que se parecía más a una moto que a un torno. Con ese que lo manejé... no tenía motor adiestró un burro que le decía pará, caminá, trotá y corré. Los primeros colonos se dedicaban a plantar trigo, maíz. Tenían el problema de la hormiga y de la langosta. Y resulta que la langosta no comía la hierba. entonces encontraron un tremendo alivio. Y cuando descubrieron que para que germine había que sacarle una cotícula muy dura que tenía que era como un plástico. En cada semillita de esa roja que había, había tres semillitas adentro. Cuando descubrieron eso, que la tenían que lavar, meter en bolsa y ponerle, darle dos o tres días en agua y después lavar para sacarle eso, surgieron cientos de viveros de hierba. Entonces, los colonos masivamente se largaron a plantar hierba y dejar el cultivo del trigo primero y del maíz después. El Chimiray divide emisiones de corriente. este y mi padre había analizado las crecientes y las bajantes y determinó que se podía hacer una represa. Ahí hizo papá. Todavía estaba el abuelo porque la terminaron en 1920. Para ese entonces papá ya había construido su torno y con el torno se dedicó a fabricar máquinas para procesar arroz y maíz. Y este molino funcionó con fuerza hidráulica. Él construyó una turbina de madera dura para ese molino. En el año 1931 él inauguró el molino el tercer molino donde está el digamos el museo. La hierba mate le había plantado 15 hectáreas y cosechaba al menos 50.000 kilos de hierba pero le autorizaban solo a cosechar el 50% y entonces se sublevó y dijo ¿cómo no puedo cosechar el fruto de mi esfuerzo? y decidió hacer un molino de hierba en el año 1937. Le faltaba capital pero había conocido en apóstoles este a un norteamericano descendiente de españoles pero norteamericano este Lúcido Paniagua y él había comprado un Rubi 6 que estaba consumiendo más combustible que el inicio entonces como no había conocido le llegaron las mentas de este mecánico resolvió visitarlo y se sorprendió cuando la atendió y le preguntó por el mecánico y el mecánico soy yo digo dice yo soy el único que trabajamos acá en talleres míos no tengo empleados pero usted está con un guardapolvo gris y sin una mancha de sin una mancha de grasa cuando antes el mecánico era cuando más engrasado era más prestigio este y bueno entonces le preguntó qué marca era su auto y de qué y de qué año era y le dijo mire ya lo vamos a arreglar seguramente está fuera de punto y recurrió a un cajón a donde sacó un pantón de de chapitas este no de colores sino de chapitas que tenía marcado la abertura de la bujía de cada de cada auto y de cada modelo entonces este lo invitó para que venga a ver el molino ya tenía su tercer molino y fue a verlo y nos daba crédito a lo que veía menos al torno así que el primer molino de la casuera fue en sociedad con un norteamericano y hizo su primer molino de hierba en el año 1937 este y falleció lamentablemente en 1960 cuando yo me casaba en el año 55 la empresa era muy chiquita y tuve que salir a trabajar afuera a buscar trabajo y me ofrecieron que administrar al molino Mañanita el molino Mañanita era un molino creado por por un español generoso escudero pero era era una posilia elaboraban 4.000 kilos por mes entonces yo le dije mire la única alternativa es que yo me haga cargo con la condición de que el 33% de las utilidades pues yo participara en la sociedad con el 33% de las utilidades y fue creciendo año a año y recién se había formado en los bancos provincias de emisiones que tenía un crédito especial para la instalación de nuevas industrias de promoción y conseguí un crédito del banco provincia para instalar hacer un molino nuevo porque el molino Mañanita estaba pegado al automóvil club era donde estuvo la la querencia sí antes de ir ahí antes de irse a la plaza 9 de julio claro no había lugar para crecer pero surgieron diferencias entre los socios que había y no que no no opinaban de que en lugar de invertir en activos fijos compramos hierba pero le digo no da para trabajar más acá no hay espacio y al final se llegó a una asamblea yo decía si no se hace el molino yo me voy acá no hay futuro acá no hay futuro y bueno resolvieron no hacer el molino y yo renuncié y trabajé seis seis años de viajante la primer marca que tuvo papá con Paniagua fue la marca Aroma una linda marca pero no la registraron y la registró un oportunista y le quería vender la marca a un precio este imposible para ellos afrontar entonces papá me puso la cachuera tenemos que cambiar la marca nos va esto este y por qué mi hijo bueno y entramos en la necesidad de cambiar intervinieron mis hermanas mamás estas cosas y en aquella época escuchábamos Radio Radio El Mundo una una novela que trabajaba Amanda Ledesma una una artista este y le pusimos 18 nombres y le dije a papá vamos a llegar a Amanda no mi hijo mujer el mate es de de hombre de gaucho antes se representaba al gaucho mateando a peón de estancia mateando le dijo pero papá la líder en la provincia de Buenos Aires en la provincia es la hierba La Manola de González Varde este en el Uruguay la líder es la hierba Sara este y en Santa Fe estaba la hierba María este vinieron solo cuatro no que estaban de las 19 insistí en Amanda y quedó Amanda y eso habrá sido en el año 52 53 era un desafío muy grande porque estaba financieramente estaba en la lona y con mucha deuda y asumí la desde el año 66 hasta el 2000 2010 y bueno logré hacer con trabajo honestidad sobre todo mucha honestidad la empresa que hoy la tomé con siete obreros agradequé con 550 operarios todos encriptos todos contentos y 70 administrativos que es dos molinos de hierba para mercados internos uno para exportación molino para exportación dos molinos de arroz uno en posada en Villa La Luz y otro muy grande en Itaibate con silos secados de arroz y cultivamos entre 1200 y 1400 hectáreas anuales de arroz entre la cachoeira que figuraba por el pueblo el número 87 entre los 100 molinos de la que había en el país dos posiciones como segundo molino de importancia del país el primero Tarahui segundo Amanda y la principal exportadora de hierba mate del país en el año 91 hice una sociedad en Siria para envasar envasar hierba este y nuestros ex socios hoy dominan el mercado de los 22 millones de kilos que procesan que envasan por año la cachoeira les proveía de 15 millones y tenemos una sociedad en el Uruguay de servo mate industria alimenticia del plata que hoy era la principal empresa yerbatera del Uruguay ¿no? 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 hubo una oportunidad de enviarle alguna yerba mate yo tuve oportunidades y él en los alimentos que pidió en su reciente gira para en México puso y yerba mate sugerencia preferencia Amanda premio Amanda premio ¿sí? muy difícil le hago llegar a través de sacerdotes y de de la hermana que está en Buenos Aires pero que ponga sugerencia Amanda premio es importante tenemos fotos sí de él tomando mate y con un paquete de Amanda premio yo lo que lo que le quiero hacer resaltar es que hay que defender los pequeños productores la yerba tuvo varias crisis sobre oferta y con una gran caída de precios el mini fundio de posadas de misiones a donde al producto le agregaron capital de trabajo que trabajaban ellos en lugar de tomar obreros permitió la subsistencia de los pequeños productores y la y mantener la oferta estaba prohibido cosechar para exportar por los convenios que hizo la cámara de comercio argentino brasileña y brasileña argentina que presionaban con la venta de yerba si no no compraban trigo argentino sufrió muchas distorsiones bueno con el partido agrario en el año 66 yo asistí en el año 66 y a fines del 62 a una asamblea de productores y le digo mire el problema es mucho más grande tenemos que luchar para reducir los stops prohibir la importación de yerba mate para poder y no cosechar un año entonces la cosecha de un año no levantando la cosecha de un año prohibiendo la importación el stop se reduce y le digo para esto tenemos que expresarnos políticamente y bueno nos largamos sin recursos sin organización allí en esa reunión se pidió Urrutia pidió que el primer diputado fuera Tito Reinaldi de Santa Ana este y otros que me escucharon me propusieron a mí yo no iba a buscar problemas iba a proponer soluciones pero como lo había incitado a liberar la batalla no podía decir que no y bueno entre los ocho partidos políticos y nosotros éramos novenos o décimos contando con la Unión Cívica Radical auténtica éramos décimos partidos salimos terceros y entró Rinaldi entre ellos en la renovación de 16 diputados y al final lo convencí a los diputados menos a los socialistas el 99,8% de los productores aceptaron la no cosecha las la 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 Gracias por ver el video.